Argentina ganó 3-1 a Ecuador y clasificó al Mundial. Con tres goles de Lionel Messi, Argentina derrotó a Ecuador en Quito y clasificó de forma directa al Mundial de Rusia 2018. Argentina derrotó 3-1 a Ecuador, con una tripleta del astro Lionel Messi, y aseguró su clasificación directa al Mundial de Rusia 2018. Con mucha habilidad, Messi anotó para su equipo en los minutos 12, 20 y 62. Ecuador había abierto el mercador a través de Romario Ibarra en el primer minuto del encuentro, jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. La albiceleste aseguró así un angustioso pase a la Copa del Mundo en el último partido de la eliminatoria. ¡Gracias!